Lo que no es ni coherente ni serio en los planteamientos es que hay aquí partidos políticos que digan que no puede ser Canarias un muro, una cárcel y que no se puede quedar toda la inmigración aquí en Canarias y a la vez estén diciendo en el Congreso de los Diputados que no pueden llegar inmigrantes irregulares a la península. Porque eso sí que es contradictorio, porque es la misma formación política quien lo hace. Pero no tiene que haber un solo mensaje. O se es solidario o no se es. Porque si no, quien afirma desde aquí que hay que salir a la península quienes son inmigrantes irregulares y llegan a Canarias, tienen que hacer ver a sus compañeros en las comunidades de la península que tienen que responder que sí a la petición de Canarias de solidaridad interterritorial. Y sigo esperando que por ejemplo Madrid responda. Porque no tiene ninguna presión con respecto a la inmigración irregular como tienen otras comunidades y especialmente esta, que es la que más lo tiene no solamente de España, sino probablemente una de las que más de toda Europa. Y en estos momentos es la vía de entrada de la inmigración irregular africana. Y estamos respondiendo con serias dificultades, así es, y no podemos hacerlo solos. Por tanto, espero que la presidenta de la Comunidad de Madrid u otros representantes de otras fuerzas políticas también responda a la petición que ha hecho el gobierno de Canarias de ser solidarios con la inmigración irregular.